Amigos, bienvenidos a una siguiente parte. No sé en cuál parte vayamos, la verdad, pero estamos tratando de empujar todos los billetes, así que, pues, bueno, el de 500 es el que está más cerca y el de 50. Obviamente voy a preferir ir por el de 500, así que, pues, vamos a darle, amigos. Aquí vamos. Una más, una, dos, ¿sí? Vamos a hacer una mini avalancha, vaya, porque ya para tirar las que tenemos aquí acumuladas. Empezamos haciendo una mini avalancha. Esto debería haberlo hecho fuera de cámara, pero bueno. Ya para que vean cómo se va haciendo el proceso. Una más, una, dos, ¿sí? Hay que hacerle todas las que tengo en la mano. Ya ahorita le empezamos a empujar. Pero se tiene que hacer esa avalancha, amigos, porque si no, no caen de muchas. Y ocupemos que caigan de muchas para que el billete pase al borde. Ahora sí, con esas. Vámonos. Una, dos, in, tres. Aquí es donde empezamos a empujar, amigos, poquito a poquito. Ay, cayó mal esa. Bien. Aquí empieza la empuja. Bueno. Viene la avalancha de ahí. Uy, el de 500 intenta cruzar el borde, ¿eh? Ojalá. Ojalá cruza el borde ese de 500. Aquí vamos, no más. Uy, se atoró una moneda. Bien. Bien. Bien, mira la avalancha. Funciona. Me enfocamos el de 500. Nada. El de 200 ya quiere caer, ¿eh? Deberíamos hacer una avalancha del lado derecho. Pero me la estoy guardando para ahorita. Nada más. Un poco más el de 500. Ay, se movió solo muy poco. Se movió solo muy poquito, amigos. Va a estar difícil tomar ese de 500, banda. Sí tenemos que hacer muchas avalanchas con eso. Ay, se me cayó ese. Vamos. Vámonos. Un poco la avalancha, porfa, ya. No, no quiere caer. Ni siquiera el de 50 ha caído, loco. No me la creo. Vámonos. Ah, le caí. Se aventó un clavadote ese de 50, loco. Vámonos. La avalancha funciona. No sé cómo se valió volando ese de 50. Ahorita vamos a aplicar la misma con el de 200 para que tumben los dos de 50. Me enfocamos por el medio. Bien. Por acá. Uno más. A ver si cae la montaña. Nada, todavía le falta mucho. Sí, nada. Vamos a agarrar este piecito que se nos cayó. Es el de la buena suerte. Me vamos a echarlo de este lado para que no digan. La máquina que le echamos solo del lado derecho. Oh, ojo. Echarlo por la izquierda funcionó. Uy, uy, ojo. Ojo, ojo, ojo. Se atoró esta cosa. Ok, amigos. Pues el lado izquierdo no sirve. Ah, ya está, ya está arreglado. Ok, ahora hay que seguir empujando ese de 500. También este puede caer, ¿eh? Pero cualquiera de esos dos, este de 500 puede caer. De hecho, ahorita viéndolo bien. Vámonos. Ya viene este de 50. Vámonos una más. Están cayendo muy mal las monedas, amigos. Quiero que caigan bien. Ay. Al suelo no, o sea, de secar no. Bueno, más sobre que recuerdo las que me cayeron. Vámonos. Aquí vamos nomás. Ah, ya no tengo fuerza en los dedos, onda. Es lo malo de que las monedas estén muy chiquitas. Las fuerzas en la mano se van acabando. No, de verdad, voy un poquito a la izquierda, ¿eh? Que si la derecha ya está dolida, la izquierda. La derecha, que diga. Vamos a echarle. Miren. Ojo a la izquierda, ¿eh? Eso que le eché con la izquierda. Vamos una más. Vamos. Vamos. Perdón si no grabo bien con la mano derecha, amigo. No estoy acostumbrado, pero la estoy dejando descansar. Aquí vamos, una más. Uy, el de 500, ¿eh? Ese de 500. También se quiere ir con nosotros, banda. Nos arruinó el plan del billete de 100, pero igual se quiere ir con nosotros ese de 500. Vámonos. Uf, no se deja, amigos. Pues bueno, voy a pausar y voy a pasar el cambio de aquí abajo al vasito. Ahorita vengo. Listo, amigos. Vamos a seguirle. Aquí vamos una más. Una 12. Una 12. Bien, ahí viene la avalancha. Una más. Una, dos, y. ¿Me enfocan ese de 500? Ay, no lo enfocaron. Esas monedas se quedaron ahí pegadas, no es justo. Bien, vámonos. Uy. Empuja, empuja, empuja. Sí, sí lo siguen empujando. Es lo bueno. Lo siguen empujando. Vamos ahorita a empujarle de este lado. Para empujar también este de 500 Que no se vaya tan a la izquierda Para no perderlo del medio, vaya Ay, amigos, esta no sirve, no es posible Está atorada esta Está atoradísima, ¿no? Bueno, vamos a Descartar el lado izquierdo por el momento Bueno Digámosle, una más, una, dos, ¿sí? Diplomonedas, una va a quedar más bien Estaba planeado ¿Qué pedo con estas monedas? Están bien atoradotas Producción Vinimos de 500 Uy, el de 500 se recorrió ya, está Vamos en un to 10, amigos Vamos a utilizar lo que nos queda de esta mano y terminamos parte, ¿vale? Una, dos, ¿eh? Nos quedan tres Aquí vamos Nos quedan dos Vamos a echar moneda doble al final Mira, perfecto, esa la hizo que se acomodara bien Vámonos Y últimos tres Porque me cayeron bien Nos vemos, amigos No olviden compartir y dejar sus reacciones Estamos algo lentos Pero al final nos vamos a llevar estos billetes Van a ver Una, dos, y tres ¿Me cae la última? Ah, cayó mal No olviden compartir Y nos vemos en la siguiente parte, ¿ok? Hasta la próxima Chao, chao Chao